¡Hola Darlings! En este video traigo dos cosas para ti. La primera es la corrección del ejercicio en nuestro anterior video. Y la segunda es el uso de la presencia simple, cómo conjugar cualquier verbo, cualquier cosa, para que no tengas problemas con la presencia simple. Todas las reglas en este video. ¡Están atentos! Hola Darlings, en este video les traigo dos cosas. La primera, la corrección de estas diez frases, de este ejercicio de los miembros de la familia, de nuestro video anterior. Y la segunda, cómo conjugar cualquier verbo en presente simple, para que no tengas más problemas con eso. Empiezo entonces. Lo primero, la corrección de nuestro ejercicio anterior. Entonces William está casado con Jane y tienen tres hijos que son Paul, Anne, and Lisa. The children. Paul se casa con Mary y tienen a John y Maggie. Anna se queda soltera. Lisa se casa con Henry y tienen a Susan y Richard. Estos son los primos. Así que de acuerdo a ese cuadro, empezamos entonces. Voy a hacer la traducción literal de cómo hablar en inglés en comparación con cómo hablamos nosotros en español. William es de Jane, el esposo. William es Jane's husband. Paul es de Lisa, el hermano. Paul is Lisa's brother. Lisa es de Henry, la esposa. Lisa is Henry's wife. John y Maggie son de Mary los hijos. John and Maggie son los hijos de Mary. También podría ser John and Maggie are Paul and Mary's children. Recuerden, cuando hay varios que poseen la misma cosa, se le pone el apóstrofo al último poseedor. John and Maggie, John and Maggie are Mary and Paul's children. Maggie es de Annie, la sobrina. Maggie is Annie's niece. Annie is de Susan, la tía. Annie is Susan's aunt. Paul is de Susan, el tío. Paul is Susan's uncle. John es de Susan, el primo. Paul is Susan's cousin. También podría ser John and Maggie are Susan's cousins. O John and Maggie are Susan and Richard's cousins. Maggie es de Jane, la nieta. Maggie is Jane's granddaughter. Y Jane es de John, la abuela. Jane is John's grandma. O Jane is John, Maggie, Susan and Richard's grandma. O William is Richard, Susan, Maggie and John's grandpa or grandfather. O William and Jane are John, Maggie, Susan and Richard's grandparents. William and Jane are Paul, Annie and Lisa's parents. Paul and Mary are John and Maggie's parents. Annie is John, Maggie, Susan and Richard's grandparents. And Susan is Annie and Paul's knees. Y recuerda que ese 10 de agosto empiezo el coaching con las 10 habilidades más importantes que necesitas para lograr cualquier cosa. Y también el 17 de agosto nuestro reto de inglés de 30 días. Para que aprendas como nunca has aprendido. Y felicitar a Joana Mora por el ejercicio tal cual como lo hizo. Karis Candy. Jorge Luis Rodríguez, no es el Puma. Laura Misiche o Miquiche. Muy bien por ustedes por el ejercicio como lo hicieron. Si alguna vez has dicho que aprender inglés es difícil. En este video vas a tener que comerte tus palabras por haberlo hecho. Ya verás. Quédate aquí que estoy completamente seguro que te va a encantar esta clase de cómo conjugar cualquier verbo. No importa el que sea. Te voy a mostrar en este video que aprender inglés es una de las cosas más fáciles de este mundo. Para conjugar cualquier verbo necesitamos los pronombres personales. Yo, usted, o tú, él, ella, eso, o aquello, o ello, nosotros, ustedes, y ellos. En esta clase de cómo conjugar cualquier verbo nos van a quedar completamente claras las reglas del presente simple. ¿Cuándo va ese? ¿Cuándo va ese? ¿Cuándo va y es? Todo estará acá. Lo haremos con varios verbos y les va a parecer facilísimo. Estoy seguro. ¿Por qué el inglés es la cosa más fácil del mundo? Pues, como lo he dicho en videos anteriores, es simplemente hablar como Tarzán. Vamos a empezar con la O, con DU. Entonces, si tengo el verbo hacer, lo único que tengo que es simplemente para estas dos decir, yo hacer, usted hacer. Para estas tres, volver a hacer exactamente lo mismo. Nosotros hacer, ustedes hacer, ellos hacer, o ellas hacer. Y para estas tres utilizaré otro color que va a ser DAS. Si quisiera hacer exactamente esto mismo en inglés, tendría que hacerlo seis veces, con seis colores. Porque tendría que decir, hago, haces, hace, 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 hacemos, hacéis, hacéis en España, o hacen ustedes y ellos hacen. Pero en inglés simplemente tengo que hacerlo dos veces. ¿Por qué es tan fácil? Pues simplemente, imagínense un idioma donde yo lo que tengo que hacer es conjugar. Yo hacer, tú hacer, él haceres, ellas haceres, eso haceres, nosotros hacer, ustedes hacer, ellos hacer y ellas hacer también. Así que espero que en este momento te sientas avergonzado de haber dicho alguna vez que el inglés era difícil. ¿Cómo puedes tener el descaro de decir eso cuando estás viendo lo fácil que es conjugar un verbo? Que son las palabras más importantes del idioma. Si quiero hacer lo mismo con el verbo IR, GO. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente, yo IR, tú IR, o usted IR, él IR es, ella IR es, eso IR es, nosotros IR, ustedes IR, ellos IR. Tenemos aquí la regla que me dice que los terminados en O, les agrego ES a la tercera persona del singular. Recuerde decir tercera persona del singular, porque esto también es tercera persona, no basta con decir tercera persona. Entonces si fuera IR, simplemente GO y GO. Y para la tercera persona, pues la regla me dice que los terminados en O, les agrego ES. Y entonces repitan conmigo, yo hago I DO, YOU DO, HE DO, SHE DOES, IT DOES, WE DO, YOU DO, THEY DO. Y para IR, I GO, YOU GO, HE, SHE, IT DOES, WE GO, YOU GO, THEY DO. Y tengo la primera regla. Si quiero conjugar entonces el verbo BESAR, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que acá, simplemente dejo el verbo BESAR. Yo BESAR, tú BESAR, nosotros BESAR, ustedes BESAR, ellos BESAR. Y listo, pero para HE, SHE, IT y todo lo que ellos representen, ya saben, HE puede ser Pedro, John, Kevin, Brian, el doctor, el médico, tu papá, tu hermano. Para ellos la regla me dice que tengo que agregar ES. Entonces simplemente terminados en S, tengo el verbo, le agrego ES. KISSES, recuerden pronunciar la E y la S, KISSES, no, KISSES, KISSES, algo muy rápido, una I o una E muy rápida. Ella besa, él besa, eso besa, HE KISSES, SHE KISSES, IT KISSES. La misma regla aplica exactamente para todos los que terminan en S. Quiero conjugar el verbo WASH, entonces, que es LAVAR, igual. Yo LAVAR, tú LAVAR, nosotros LAVAR, ellos LAVAR, ustedes o vosotros LAVAR. WASH y WASH. Y la tercera persona, la regla me dice que simplemente le agrego a WASH ES. Ahora con el verbo OBSERVAR, WATCH, WATCH, observar, mirar, vigilar. Yo observar, tú observar, nosotros observar, ellos observar, vosotros observar. Y para L, ya o eso, pues, observares. Simplemente, WATCHES, WATCHES. Recuerden, esto también es reloj, y esto sería relojes. La misma regla que aplica para la tercera persona, aplica también para el plural, en los casos en los cuales los verbos también hacen como sustantivos. Reloj, o también observar, mirar, vigilar. Sustantivo y verbo. Si tengo el verbo ARREGLAR, FEX, lo mismo. Yo ARREGLAR, tú ARREGLAR, nosotros ARREGLAR, ellos ARREGLAR, ellas ARREGLAR. Recuerden, THEY es el plural de los tres. Jamás se les ocurra decir HIS para ellos, SHES para ellas, IT para ellos, cuando son cosas o animales o lugares. No, simplemente el plural de las tres es THEY, ellos y ellas, para todos. Recuerden también que no se dice FIX, es más que ando a una E. FIX, FIX, es ahí en inglés, es muy común que suena como una E. No decir KISS acá porque estaría diciendo llaves, KISS, beso o besar. La misma regla que acá les decía WATCH, reloj, también observar, y aquí KISS, besar, también es beso. Entonces, besos, pues va a ser KISSES, KISSES. Y también ella besa, she kisses. La regla me dice que los terminados en X, les agrego ES. I love this marker. Mientras que en español se conjuga VOY, VAS, VA, VAMOS, VAIS. Qué complicado los españoles. VAN, tanto ellos como ellas. En inglés solamente se conjuga una vez, una sola vez, porque tenemos siempre ir, 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 hacer, 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 excepto en la tercera persona. Recuerda, el inglés se conjuga solamente una vez, el español seis veces, cinco como mínimo. Y tenemos nuestra primera regla que es cuando se le agrega ES a la tercera persona del singular o cuando se le agrega ES al plural de los sustantivos. Tengo el verbo jugar, igual, simplemente aquí, yo jugar, tú jugar, que decíamos que era abajo, para nosotros, ustedes y ellos, jugar, play, nosotros jugar, vosotros jugar, ellos jugar. Y para él, ella o eso, jugar, la regla me dice que los terminados en Y, antecedidos por una vocal, vowel, vowel, no van a decir vocal, vocal, no, vocal, vowel, vocal sería el adjetivo, arreglos vocales en la música, posición vocal, vocal, pero no para A, I, O, es vowel, 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 remember, un error muy típico. Entonces la regla me dice que los terminados en Y precedidos de una vocal, simplemente le agrego S al verbo. Sería como tener, yo jugar, tú jugar, nosotros jugar, ustedes jugar, ellos jugar, él, ella y eso, jugar. Muy fácil, increíblemente fácil. Si tengo el verbo pagar, entonces, ¿qué haría? ¿Cómo se diría? Ella paga, él paga, eso paga. Entonces yo pagar, tú pagar, nosotros pagar, ustedes pagar, ellos pagar. Pay, pay, pay. Y para él, ella, eso, pagar. Pays, pays, pays. Exactamente lo mismo con decir, say, 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 say. ¿Y qué me dice la regla? Por terminar en, por precedir a la Y una vocal, le agrego S. Cuidado acá, acá se dice pays, pero acá se dice says, says, says. She says, he says, he pays, she pays, he plays, she plays, but he says, she says. No van a decir seis. Aquí sí, say, say, pay, play. Esta sería excepción en la pronunciación. ¿Qué pasa ahora si tengo el verbo volar? Pues lo mismo, volar y volar. Yo volar, tú volar, nosotros volar, ellos volar. Y para la tercera persona, ¿qué me dice? La regla me indica que cuando termina en Y, precedida de una consonante, esta vez ya no es una vocal. ¿Qué hago? Omito la Y. La omitimos. Y le agregamos. Y es. Flies, flies. Yo volar, tú volar, nosotros volar, él, ella, eso. Volar, ellos, volar. I fly, you fly, he, she, it flies. We, you, they fly. Si tuviera el verbo llorar, háganlo ustedes. Espero que lo estén haciendo ya. ¿Qué tenemos? Adelántate. Cry. Cry. Omito la Y y agrego I latina más ES. Crys. Very, very, very simple. ¿Qué pasa si los verbos no terminan ninguna de esas letras o consonantes? La regla me dice que para el resto es simplemente agregar S. Cualquier verbo. Por ejemplo, que terminen en N, como correr, run. Que terminen en B, como climb. Que terminen en L, como llamar, call. Muy simple. Aquí lo único que tengo que hacer es agregarle una S. Entonces, para él, ella, eso, el run, simplemente S, climbs, calls. Y los tengo todos. Excepto uno. Apartado especial para have, que es el único que se hace más corto en la tercera persona. Todo se hace más largo, se les agrega algo. A este, más bien, se les recorta. Entonces, la tercera persona sería él, ella, eso, tiene has. Y para el resto, have and have. Uh, so simple, isn't it? Así que yo tengo I have. Tú tienes, you have. Él tiene he has. Ella tiene she has. Eso o ello tiene it has. Y nosotros y ustedes y ellos tienen we, you, they have. Vamos entonces a aplicar lo aprendido. Vamos a conjugar el verbo, please. Ayúdame. ¿Cómo sería entonces con la primera persona? I press. Tú, you, press. Nosotros, ustedes y ellos, press. Y para él, ella y eso, ¿cómo sería ese verbo? Muy bien, si le agregaste ese. Presses. Porque me obedecía a esta primera regla de acá. Los terminados en ese, se les agrega ese. De pronto, hasta paraste el video para irte a mirar qué significaba el verbo press. Y no encontraste nada porque no significa nada. ¿Y por qué coloco entonces ese verbo inventado? Que no existe. Porque normalmente es muy común que le preguntes a alguien, cuando se está viendo el presente simple, que conjugue cualquier verbo, como por ejemplo stop. Entonces no es capaz de conjugarlo y la excusa simple es que ¿por qué no lo ha visto? No necesitan haber visto un verbo en particular. Simplemente lo único que tienen que hacer es tener la regla, aprenderla, que es muy fácil. Acá la tienen. Y nunca salirse de ella. Simplemente quédense ahí. Si se ponen a inventar, se pierden. No inventen el inglés, ya está inventado. No se pongan a inventarlo ustedes. Déjenlo así. Ya, quietico. No le hagan más. Así que sin haber visto jamás este verbo, fuiste capaz de conjugarlo. Y todo porque ya tienen la regla porque habíamos hecho los ejercicios acá. Te pruebo. Que ha demostrado que el inglés es facilísimo y no me cansaré de repetirlo. Y espero que tú no te canses tampoco de creértelo. Es decir entonces que la excepción era el verbo have, que en lugar de alargarse, se acortaba. Y hay otro que podría llamarse una excepción, pero es que sí se sale definitivamente de todo, que es be. Sería muy cómodo que se pudiera decir I be, you be, he be's, she be's, it be's, we be, they be, you be. Pero tampoco es tan difícil. A pesar de que sea el verbo más difícil, imagínense ustedes el verbo más difícil del inglés. Solamente tiene tres versus, las seis que tenemos nosotros en español. Entonces simplemente para la primera persona es am. Para la segunda es are. Para estas vuelve a ser are. Y para las del medio, tercera persona singular, simplemente es. Y con esto tengo la posibilidad de conjugar cualquier verbo, el que se me dé la gana de aquí en adelante. Ahora si quiero hacer preguntas con eso, en lugar de decir yo hago, pregunto, ¿haces? Pues sencillo, solamente pongo el do acá. Y para estos, pongo el das acá. De nuevo, pongo el do acá. Y tengo la pregunta, excepto que tengo que eliminar esto. Para poder preguntar. Entonces, hago, do I do, haces, do you do, hace él, does he do, va a él, does he go, hacemos, do we do, haces, do you do, hacen, do they do, van, do they go. Y las respuestas van a ser, yes I do, no I don't, yes we do, no we don't. O para las terceras personas del singular, yes he does, no he doesn't, yes she does, no she doesn't. El do, aparte de ser el verbo hacer, también es un auxiliar para las preguntas. Eso es todo, mientras que en español, solamente lo que hacemos es la entonación. Vas, vienes, te quedas, escribes, cantas, lees. En inglés es, haces tú leer, hace ella leer, hace ella lavar, hacen ellos mirar, haces tú arreglar, siempre va a ser con do, 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 do. Esa es una asociación que te puede servir. Entonces, sigo la misma regla exactamente para todos los demás verbos. Ahí no hay ningún cambio. Yo beso, I kiss. Beso, do I kiss. Tú besas, you kiss. Besas, do you kiss. Él besa, he kisses. Besa él, does he kiss. Eliminaría eso. Y la respuesta a does he kiss, pues las dos posibilidades, yes he does, and no he doesn't. No vayan a utilizar el verbo yes he kisses, ya les explicaré eso en otro video. Recuerda simplemente hacer lo mismo en todos los que están acá, incluyendo el have. Tienes, do you have, yes I do, no I don't. Tiene él, does he have, sería la pregunta, tendría que cambiar esto. Recuerden, el verbo vuelve a su forma original cuando hago la pregunta con el do o con el das. Tiene que desaparecer la conjugación, la única conjugación que se hace en inglés, la de la tercera persona del singular. Porque el auxiliar ya lo trae, does, does she watch, does he fix, does he, doesn't exist. Does he play, yes he does, no he doesn't. Does she have, yes she does, no she doesn't. Recuerden con el auxiliar que me pregunten, con ese mismo auxiliar tengo que responder. Y la excepción, de nuevo, el rebelde de todos, el verbo be. No es colocar ningún auxiliar, sino simplemente pasar esto adelante, antes del sujeto, de los pronombres personales. Soy yo, am I, eres tú, are you, es él, is he, is she, is it. Are we, are they, are you. You, you. He terminado. My explanation about how to conjugate any verb is ready. That's all. Espero que si no te has suscrito aún, lo hagas activando la campana, recuerda, para que te lleguen todas las notificaciones. Porque aquí en adelante estoy seguro que vas a sentir que vas a empezar a avanzar muy rápido. Comenzando desde cero, sin necesidad de tener un conocimiento previo del inglés. Todo lo podrás lograr. Comparte este video con las personas que creas tú que pueden necesitar de esta información. Que les pueda servir mucho con alguien que tú quieras estudiar. Sería bueno que armaras un grupo de estudio para que cada semana, con los videos que te lleguen, puedas realmente estar progresando como nunca te habías imaginado que se podía hacer en el inglés. This is very easy. Recuerda el material de los verbos con audios que está muy interesante. Dejo la información en la descripción del video. Realmente es una compra que vale la pena. Porque lo que vas a aprender acerca de los verbos con este material, estoy seguro que no está en ninguna otra parte de internet. Gracias por haber visto este video. Gracias por compartirlo. Gracias por darle like. Se que ya lo hiciste. Thank you very much. Bye.